¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien si es la primera vez que está dándote una vueltita por este canal. Yo soy Clary y te voy a estar acompañando en el día de hoy. Como ya sabrán, BLACKPINK el 26 de junio hizo su regreso, su tan esperado regreso después de tanto tiempo y la verdad que literalmente la rompió. Rompió todo. Rompió el récord de YouTube en ser el vídeo de K-Pop que más rápido llegó a los 100 millones de vistas. Tardó solamente un día, 8 horas 22 minutos en lograrlo. También rompió el récord de ser el vídeo de K-Pop que llegó más rápido a los 200 millones de visitas y tardó 7 días y 46 minutos. Esto hizo que no sólo los medios coreanos y los fans de K-Pop hablen de esto, sino que también medios de comunicación de otros países que por ahí no estamos tan acostumbrados a ver, lo hagan. Personalmente es algo que me encanta porque hace mucho tiempo que sigo al K-Pop y bueno, este último tiempo, estos últimos años, fue hermoso ver cómo año tras año se le fueron abriendo las puertas a los grupos. Esto pasó en Francia, M6. No sé si se pronuncia así o se pronuncia en francés. La cuestión es que no sé francés. Hizo un mini reportaje, un mini informe de el éxito de Blackpink. Este canal es el tercero más visto en toda Francia. Imagínense, un medio de comunicación súper grande. Eligieron hablar de How You Like That, de su vídeo, el éxito rotundo que tuvo y también de la imagen que representan o que quieren representar las chicas. El informe venía espectacular, chicos. Pero, 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 llegó un momento en donde apareció Shane Carda, que es una especialista en K-Pop, que la contactaron para hacerle una nota y que hable de lo que es Blackpink, de lo que hizo esta canción. Ella es redactora de la revista K-Pop Life en Francia, así que es alguien que sabe mucho. El tema es que hacia el final de su nota hizo una comparación de lo que es Blackpink con Twice. Y no la hizo para nada de forma benévola, sino todo lo contrario. Dijo que el concepto de Twice, que es más cute, ya no resalta. Y además, Twice tiene demasiados integrantes y que ninguno se destacaba en particular. Y esto lo voy a decir desde mi papel de periodista. Hizo una aclaración que nosotros como periodistas no tenemos que hacerlas. Primero que nada, y más importante, porque este tipo de comentarios va ligado a un gusto personal. ¿Qué pasó después de esto? El fandom de Twice, Once, estalló en Twitter. Hicieron un hashtag pidiéndole, exigiéndole al canal que por favor se disculpara y no con ellos, sino con Twice. Al salir a la fecha, no hubo disculpas. Nadie dijo nada. Pero me parece, a ver, no cuesta nada decir, che, miren, si nos la remandamos, hicimos o dijimos algo que no era correcto, que está fuera de lugar, no va a volver a pasar, listo. Cerramos este capítulo, nos disculpamos con Twice, nos disculpamos con Once. Es algo de lo que tenemos que aprender, porque seguramente va a pasar que los medios de comunicación no van a estar tan inmersos en lo que es el mundo del K-Pop, y tal vez estos comentarios se van a decir de forma, un comentario que pasa. Así que bueno, espero que en los próximos días se disculpen. Sería lo más lógico, sería lo mejor que pudieran hacer como canal. No sé qué opinan ustedes, no sé si se habían enterado de esto, no sé si están participando en el hashtag en Twitter, dando su punto de vista. Me gustaría saberlo, me gustaría que me comenten qué es lo que ustedes opinan. Así que bueno, espero que el periodismo en sí, que los medios de comunicación se tomen en serio esto del K-Pop. Me encanta, literalmente me encanta, que se le dé un lugarcito al K-Pop en los noticieros y que ya se tome como algo, no como años atrás, como algo, ¡ay! ¿Qué es esto? ¿Qué pop coreano? No, sino como algo, bueno, mira, lo están rompiendo y acá te lo mostramos. Eso, eso la verdad que me encanta. Esto ha sido el vídeo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos subiendo además las noticias más destacadas del mundo del K-Pop, de Corea y algunas curiosidades de la cultura coreana que te van a gustar muchísimo. Además, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo de K-Pop Frito. ¡Bye!